Buenas tardes. Vamos a enfriar la copa para que el Chintori mantenga las propiedades hasta el final. Vamos a enfriar la copa para que el Chintori mantenga las propiedades hasta conseguir la condensación alrededor de la copa. Una vez que empezamos a ver la condensación, empezamos a quitar el agua sobrante. Y en este momento hoy lo vamos a preparar con un víter de pomelo y fítrico. ¿Qué le aporta el víter? ¿El víter qué le aporta? El víter lo que hace es resaltarle las notas a la ginebra. Realmente no corrompe ni cambia el sabor ni de la ginebra ni de la tónica. Por eso sí le realza un pedido de las notas. Y aparte también hace que el Chintori sea entre unidades un poquito más misterioso. No va a tener ni cáscara de cítricos, no va a tener especias, no va a tener hierbas. Y para el cliente también es una sorpresa. Parece que no lleva nada, pero sí le resultan unas notas mucho más cítricas. La medida correcta de ginebra. Así lo que conseguimos, como muchos dicen, es que no se rompa la bombuga. No es del todo cierto. Realmente lo que hace es que la bombuga y la tónica, deslizándose de detrás de la espiral, hace mucho más los aromas. Es exactamente como decantar un vino. Entonces, para eso, si es una fantástica tónica, tiene muchos aromas, ¿por qué no disfruta para el vino? Gracias.